¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho, pelados. Y bueno, hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar este efecto que es tipo sombras, tumbler y es muy fácil de hacer. La verdad hay dos maneras. Hoy se las voy a enseñar. La primera sería simplemente irse al apartado de máscaras que está por acá. Entramos a máscaras, solamente le picamos y tendríamos que esperar a que se nos abran las opciones. Aquí nos vamos al apartado de sombra. Sombra y como pueden ver nos brinda una cantidad de efectos súper cool para agregar este tipo de sombra. Solamente le tendríamos que picar y listo. Ya estaría agregada. Pero ahora bien, este tipo de efectos aquí que aplicamos no se ve muy bien en las fotografías, la verdad. Entonces, esta es una forma de hacerlos. La segunda sería, amigos, esperen y me salgo de aquí. La segunda sería irnos al apartado de sticker. Esperamos a que cargue esta opción. Entramos al buscador y en este buscador vamos a escribir ventana. Así como están escuchando. Y bueno, gente, a buscar ventanas nos aparecen una gran cantidad de efectos increíbles que de por sí la aplicación nos los trae en el apartado de sombras que vimos anteriormente. Y es increíble, gente. Ustedes aquí escogen el que deseen. Está este que parece un rayador que se ve increíble. Ahora van a ver cómo. Están estos que son así como tipo sol. Se ve increíble en fotografía. Se los recomiendo. Hoy les voy a enseñar con este. Solamente ustedes escogen el que les gusta y ya estaría cargando. Solamente tendrías que expandirlo en toda la imagen. Así se van al apartado de mezcla. Le ponen en multiplicar y como pueden ver se ve increíblemente bien. Ya ustedes acomodan al gusto. Lo dejarían así. También para que se vea mejor el resultado pueden bajarle un poco la opacidad para que se vea más real. Y gente, ya estaría terminado. Y bueno, gente, espero haber respondido a Natalia que fue la que me preguntó sobre este tipo de cosas. Espero lo puedas poner en práctica. Espero todos lo puedan poner en práctica. Y los quiero demasiado. Nos vemos en un próximo video.